Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta videoconferencia informativa que vamos a tener a partir de este momento. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes acompañándoles y brindándoles la información pues que se necesita antes de iniciar su módulo del idioma. Bueno, en primer lugar queremos felicitarlos, ¿verdad? Por estar en este proceso de aprendizaje y pues invitarlos a que tomen ventaja de toda esta oportunidad que tienen, ¿verdad? Quisiera empezar a contarles un poquito cómo es el programa en el que ustedes están inscritos y pues si tienen alguna pregunta con mucho gusto la podemos pues ir solventando. En esta reunión estamos todos los que somos nuevos, que tenemos nueva inscripción para el inicio, ¿verdad? Que tenemos ya programado próximamente y aquí estamos de todos los módulos porque la información es general para todos, es útil para todos. Ya el día del inicio de clases cada uno de ustedes va a estar únicamente en el grupo de sus compañeros que tienen el mismo nivel de inglés que ustedes y con el facilitador que ya les corresponde. De manera que ahora pues estamos aquí todos, ¿verdad? De todos los niveles. Quería como aclararles eso en primer lugar. Bueno, el programa, el programa inglés online es un programa muy rico de oportunidades para que ustedes puedan adquirir el nuevo idioma. Y les voy a comentar, este programa está compuesto de 15 niveles. Cada uno de los niveles, cada uno de los módulos, usted lo cubre en cuatro semanas. Eso es cuatro semanas para todos los módulos. De manera que ustedes van a cursar, los que inician desde el principio, vamos con principiante uno, principiante dos, principiante tres. A continuación usted avanza al preintermedio uno, preintermedio dos, preintermedio tres. Luego usted es promovido al intermedio uno, intermedio dos, intermedio tres. Luego van al preavanzado uno, preavanzado dos, preavanzado tres. Y luego llegan al último nivel, que estamos hablando del avanzado. Módulos avanzado uno, avanzado dos, avanzado tres. Y ustedes ahí tienen pues prácticamente concluido el programa, ¿verdad? Y todo su aprendizaje pues ya lo tienen acá, listo, ¿verdad? Para usarlo. Ahora bien, este programa está compuesto por dos diferentes actividades. En primer lugar tenemos las videoconferencias, que son las que ustedes van a tener con su facilitador en el horario de lunes a jueves. Algunos de ustedes de 8 a 9 de la noche, otros de ustedes de 9 a 10 de la noche. Eso depende del módulo en el que están inscritos. Ahora bien, en esta videoconferencia, a diferencia de las clases presenciales en las que usted llega a un aula, usted escucha la explicación, hace las prácticas, le dejan su tarea y usted se va a su casa a estudiar lo que ella vio y a hacer su tarea, ¿verdad? A diferencia de eso, en este programa la actividad es a la inversa. ¿Por qué razón? Porque en la plataforma educativa, ustedes, a la que ustedes tendrán acceso, en esa plataforma ustedes encuentran videos explicativos, encuentran foros de discusión, encuentran ejemplos, ejercicios, encuentran ejercicios que son evaluados, encuentran también los exámenes, están ahí en su plataforma. Y cada uno de los ejercicios que ustedes van desarrollando, le va generando a usted un puntaje que va sumando para que al final usted logre la nota mínima y pueda ser promovido. Aquí usted tiene que llegar por lo menos, por lo menos, por lo menos al 80% de calificación para usted poder, pues, continuar en el siguiente nivel. Este es uno de los requisitos del INSAFOR, ¿verdad? Que usted llegue a ese porcentaje por lo menos, pero yo sé que ustedes le van a apuntar al 100 y se van a esforzar mucho por llegar al 100% de calificación. Entonces, si usted en algún momento no puede atender una videoconferencia, ¿verdad? Usted puede encontrar esa videoconferencia en una lista de reproducción específica de su grupo en YouTube. Está ahí, usted la va a encontrar y usted la puede ver. O si usted participó en la videoconferencia, pero quiere repetir la explicación o la práctica, usted va a YouTube y entra a su lista de reproducción y usted ahí encuentra la videoconferencia y la ve las veces que usted considere necesario. Entonces, ustedes tienen ese recurso. Si usted falta una videoconferencia, usted no pierde puntos, pero sí pierde puntos si usted no trabaja en la plataforma o si usted se atrasa en la plataforma, porque la plataforma es para irla desarrollando antes de que usted llegue a la videoconferencia. Quiere decir que nosotros tenemos la fecha de inicio para el día lunes, lunes 16 de noviembre. Entonces, ese lunes 16 de noviembre que usted se conecta a su primer videoconferencia, ya usted ha desarrollado casi que la unidad 1, ¿verdad? Porque usted ya llega con preguntas donde su facilitador. Usted no llega a esperar una explicación. Al contrario, usted llega ya con preguntas y usted, teacher, mire, el ejercicio 2.1, me quedó una duda. Y ya su facilitador, con el mayor de los gustos, se va a la plataforma con todo el grupo y la desarrollan juntos. Entonces, estamos hablando de que usted tiene que ir trabajando en la plataforma a su ritmo y nadie me lo va a detener. Si usted, por ejemplo, en la primera semana quiere hacer la sección 1 y la 2, bienvenido. Hágalo, hágalo. Para eso está la plataforma, para que usted practique. Recuerde que mientras más practica, usted mejor aprende. Entonces, es importante que usted se concentre en desarrollar todos, 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 todos los ejercicios en la plataforma, porque si está el ejercicio ahí, es por una razón. Y la razón es para que usted asegure ese aprendizaje y le quede cada vez más claro todo y lo pueda usar. Entonces, usted trabaja en la plataforma, desarrolla los ejercicios, practica. ¿Qué pasa si usted termina la plataforma y el módulo no ha terminado? Mire, qué bueno sería esa situación, porque usted ya terminó sus ejercicios, ya cumplió con el requisito, pero todavía tiene la oportunidad de seguir practicando en la videoconferencia con su facilitador y con sus compañeros. Siempre se aprende algo nuevo. Aunque usted ya terminó la plataforma y usted se conecta a la videoconferencia, usted va a aprender vocabulario nuevo, usted va a estar practicando y va a desarrollar la fluidez, va a ir practicando la comprensión auditiva y va a ir mejorando la producción del idioma inglés. Entonces, en todo sentido, esto es, pues, ganancia, ¿verdad? Es ventaja para ustedes mismos. Ahora, eso es respecto a la forma en que vamos a desarrollar, a combinar la plataforma con la actividad de las videoconferencias. Les mencioné hace un momento que la fecha de inicio se ha movido y es ya inamovible para el próximo lunes 16. Ustedes van a recibir su notificación en donde se les va a enviar todo lo que necesitan. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de la notificación que recibirán. Pero quiero saber, me levantan la manita, por favor, si hasta este momento, de lo que hemos explicado hasta este momento, hay alguna consulta. Vamos a contestar unas tres o cuatro preguntas y luego vamos a continuar porque hay más información que brindarles. Entonces, vamos con unas tres o cuatro preguntas y luego continuamos. ¿Alguien tiene alguna consultita? Ivania Méndez, gracias. Vamos con Ivania primero. Ivania, ¿pueden ser? Hola. Hola, díganos. Hola, muy buenas noches. Yo solo quiero confirmar, usted estaba mencionando de que cada nivel corresponde a cuatro semanas, cada nivel. O sea, quiere decir, principiantes uno, cuatro semanas. Dos, cuatro semanas. Así es. Así es. Ok, perfecto. Solo quería confirmar. Con mucho gusto, claro que sí. A ver, ¿alguien más había levantado la mano por acá? Veamos. Buenas noches. Buenas noches, Reina Trigueros, díganos. Reina Trigueros, sí. Una consulta. Está, usted nos está mencionando la plataforma, donde vamos a trabajar, donde vamos a encontrar esa plataforma. Con mucho gusto. Yo les muestro, dentro de unos minutitos, vamos a ir a visitar la plataforma para que ustedes ya estén como familiarizados con ella. Oye, con mucho gusto. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias. Cómo no, a la orden. Katie Cetino también tenía levantada la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería consultar que, digamos, como usted explicaba que cada curso va a durar cuatro semanas. Sí. Digamos, va, que en el mejor de los casos, yo logro un objetivo de aprendizaje bastante elevado. ¿Me podrían como cambiar de nivel? Pues, mire, ya en el transcurso de todos sus módulos, podríamos ver cómo usted hace la solicitud, me escribe, ¿verdad? Hace la solicitud y veríamos su caso en particular y le diríamos en ese momento, pues, cómo podríamos evaluar la situación, ¿verdad? A ver qué, porque recuerde que el programa, pues, es financiado 100% por el INSAFORP y nosotros nos regimos por los lineamientos que el INSAFORP nos brinda. Entonces, en ese momento, tendríamos que ver si es posible o no y con mucho gusto, pues, le podríamos apoyar, ¿verdad? Chivísimo, muchas gracias. Bueno, cómo no. A ver, la última pregunta antes de continuar. ¿No? ¿Estamos bien? Yo. Ok, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Liz, cuéntenos. Quería saber cómo, en el formulario que nos enviaron, que teníamos que llenar, decía que teníamos que cubrir un nivel. Sí. Ese nivel, solo, digamos, que es 100% financiado por INSAFORP, solo cubre ese nivel o también cuando ya terminamos ese nivel, pasamos al siguiente, al siguiente, y cubre. Sí, fíjese que la INSAFORP pide que la inscripción sea módulo a módulo. Quiere decir que usted, la ficha que ha presentado para inscribirse, la va a estar actualizando al finalizar el módulo. Y la razón es porque INSAFORP espera ver su ficha con, pues, sus resultados en la plataforma. Si usted presenta, si nosotros le presentamos al INSAFORP la ficha que usted nos envíe, cada módulo, con sus resultados en la plataforma, que estén arriba del 80%, INSAFORP autoriza su nueva inscripción. Entonces, esto sí tiene que ser módulo a módulo, porque el resultado en la plataforma es por cada módulo, ¿verdad? Ese papeleo sí hay que hacerlo. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar. Más adelantito vamos a hacer otra pausa para otras cuatro o cinco preguntitas, ¿verdad? Sé que van a ir surgiendo inquietudes, pues, a través de la videoconferencia. Veamos entonces. Decíamos ya que la fecha de inicio está para el próximo lunes 16, en el horario en el que ustedes están inscritos. Algunos de ustedes van de 8 a 9, decíamos otros van de 9 a 10, de lunes a jueves. Esos son los horarios de la videoconferencia. Pero el trabajo en la plataforma, su plataforma va a estar activada 24-7. Quiere decir que usted va a poder trabajar en la plataforma en el espacio de tiempo que sea más conveniente para usted. Y yo sí le voy a hacer una recomendación muy en serio. Tómese en serio esta oportunidad de aprendizaje y no deje la plataforma para el final. Ay, no, que después, que no sé qué, que tengo que hacer. No. Cuando usted recibió la invitación de incorporarse y de tomar en sus manos esta oportunidad, usted adquirió un compromiso con el Instaform y con usted mismo. Entonces, no es posible que ya teniendo usted la oportunidad, que pudo estar en manos de otra persona, pero la tiene usted, usted la vaya a desperdiciar y vaya a dejar tirado y vaya a dejar abandonado el curso. Esto se ve desde los primeros días. Usted se incorpora a la plataforma, trabaja, practica, se incorpora a las videoconferencias y ahí va desarrollando usted el aprendizaje de su idioma. Ahora bien, nosotros desde la oficina siempre estamos atentos y el Departamento de Soporte Técnico está siempre atento de poderles apoyar si tienen algún inconveniente tecnológico en el sentido de que no saben cómo hacer para ingresar a la videoconferencia, no saben cómo hacer. Ese tipo de apoyos está todo nuestro personal siempre atento de poderles apoyar. Cuando ya son situaciones, por ejemplo, que el Internet de su casa es el que está fallando porque hay tormenta, porque hay viento, por cuestiones climáticas, ahí sí nosotros no podemos hacer mucho, ¿verdad? Ahí ya depende del Internet. Entonces, sepamos diferenciar, ¿verdad? Que el apoyo que van a recibir de nosotros es en las situaciones en que, por ejemplo, no sé los pasos para ingresar o de repente tengo duda en cómo hacer para desarrollar o para entrar a la plataforma, como preguntó la compañera hace un momento, con el mayor de los gustos estamos para apoyarles, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Decíamos ya que el inicio está programado para el próximo lunes y quiero mostrarles un ejemplo de una notificación que ustedes van a recibir al final de esta semana. Quiero que sepan que esta notificación les va a llegar a ustedes y necesito que, por favor, prestemos atención a todos los componentes que les va a llegar en esta notificación, ¿verdad? Porque es importante que comprendamos lo que tenemos y que, en primer lugar, pues que confirmemos, ¿verdad? Que confirmemos que lo hemos recibido. Está acá. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí? ¿Me confirman? Gracias, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, así va a aparecer el saludo nuestro, ¿verdad? Primero el saludo y luego le estamos diciendo. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo y aquí hay fechas que fueron en otro momento, pero por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, de su grupo. Decíamos hace un momento que ahorita estamos todos acá, ¿verdad? Porque es información general, pero a partir del lunes cada uno de ustedes va a estar en su grupo y de repente ustedes todos, digamos que la mayoría de ustedes son principiante uno, pero no todos los principiante uno van a estar juntos porque son muchos. Entonces, del principiante uno vamos a tomar y vamos a hacer, por ejemplo, ocho grupos de principiante uno. Algunos van a estar en el grupo uno, otros en el dos, otros en el tres y así sucesivamente. Entonces, el enlace que se le va a enviar a usted es para entrar a la videoconferencia de su grupo. Eso quiere decir que el enlace que usted ocupó para entrar a esta videoconferencia ya está vencido porque solamente servía para esta noche. Después de esta noche, eso ya no sirve. No le va a servir para entrar a ningún lugar. Entonces, ya lo puede ir poniendo hacia un ladito para que no se confunda el lunes. Aquí dice, mire, por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo el cual inicia. Para el caso va a ser lunes 16 de noviembre de 2020. Y dice algo muy importante. Por favor, confirmar de recibido este mensaje. Si usted solo lo deja en visto, nosotros no podemos tener la seguridad que usted ha recibido toda la información que necesita para incorporarse a sus clases. Y nosotros estamos muy preocupados de que ustedes realmente se incorporen a sus clases y estamos con la mejor intención de poderles apoyar. Pero si usted ni siquiera nos dice, mire, sí lo recibí, entonces realmente difícilmente podemos nosotros apoyarle. Así es que les pedimos que por favor usted abre su mensaje, lo lee y nos confirma ahí mismo. Recibido, gracias. Ahí estaré en la videoconferencia. Enterado, muchas gracias. ¿Verdad? Creo yo que no les toma ni 10 segundos mandarnos el mensajito, ¿verdad? Está confirmando que ya tienen ustedes sus enlaces y a nosotros nos ayudan mucho en el sentido de que estamos tranquilos que usted sí ya tiene todos sus enlaces que necesita. Después de la confirmación, usted va a encontrar el primer enlace, que es este, que es el enlace para ingresar a su videoconferencia, tal cual lo hicieron este día. Le dan clic al enlace y ya ustedes van a ser direccionados a la videoconferencia de su grupo. O hay algunos que prefieren entrar no con el enlace, sino que abren la aplicación y usan el Meeting ID que está acá y luego la contraseña. Les repito, este es un ejemplo. Este no le va a servir a nadie el día lunes porque este es el que funcionó para el 12 de octubre y eso ya venció, ¿verdad? Entonces, el de ustedes va a tener sus enlaces particulares para cada grupo. Esto solo es a manera de ejemplo. Luego les va a llegar acá cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, que son los pasos. Es un video corto de un minuto con 27 segundos y aquí usted va a encontrar los pasos porque usted va a recibir un correo de activación de su cuenta. Eso también va a ser al final de la semana. Van a recibir un correo de activación. Usted tiene que activar su cuenta y luego ya va a poder ingresar a su plataforma y empezar a trabajar porque el lunes que lleguen a su videoconferencia ya eso tiene que estar iniciado. Ya su trabajo tiene que estar iniciado. Ahora, usted va a ingresar a la plataforma, esto es muy importante, con el correo con el que usted se ha inscrito al curso. De repente usted tiene tres correos electrónicos, tres direcciones de correo electrónico, pero usted va a usar el que nos ha proporcionado a nosotros para inscribirse porque en ese correo, ese correo que usted nos ha proporcionado es el que nosotros hemos ocupado para amarrarlo a su plataforma de aprendizaje. Entonces no tenemos nosotros manera de saber los otros correos que usted tiene. De manera que va a usar el que nos ha brindado en su ficha de inscripción. Y luego a todos se les da una contraseña genérica que es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña para todos. Lo que cambia es el correo, pero la contraseña es igual para todos. Y esto es con el propósito que no se nos olvide, que no se nos pierda, que vamos a trabar la cuenta porque puse algo diferente cuando ponemos contraseñas un poco complicadas. Ahora bien, si bien es cierto que usted va a tener la opción de personalizar la contraseña, le sugiero, encarecidamente le sugiero que no lo haga. Porque en el momento que usted tiene algún problema con su plataforma y no puede entrar y trabó la cuenta, por ejemplo, y usted escribe al soporte técnico, mire que no puedo entrar, que la plataforma dice esto y no puedo entrar, nosotros no vamos a poder ayudarle porque vamos a necesitar de la contraseña personalizada para poder ingresar y poderle ayudar desde dentro de su plataforma. Y de repente a usted se le olvidó cuál era la contraseña o la grabó en su computadora y se le olvidó o no la anotó o no sabemos dónde la anotó y va a ser bien complicado poderle ayudar. Entonces, esa es la razón por la que le sugerimos que no cambie esta contraseña, ¿verdad? Ahora, a continuación usted va a encontrar el enlace de la plataforma de aprendizaje. Con este enlace usted llega al sitio donde están todas las aulas virtuales y aquí ya usted va a entrar con su correo. Y luego aquí está la confirmación del horario de sus videoconferencias. Aquí puede decir de lunes a jueves de 8 a 9 p.m. o puede decir de lunes a jueves de 9 a 10 p.m. de acuerdo a cómo usted haya tramitado su solicitud y cómo se haya procesado su inscripción. A continuación le vamos a confirmar acá el nivel en el que está inscrito para el caso de este ejemplo inglés principiante módulo 1, ¿verdad? Y este es el código de grupo. Este es el nombre que tiene su grupo y su aula. Y aquí usted lo va a poder entender. Principiante 1 es el nivel, decíamos acá. ¿Verdad? Principiante 1. Cuando pase al siguiente nivel aquí va a decir la letra P con el número 2 y va a decir principiante 2 y así sucesivamente. Luego, hace un momento decíamos que del principiante 1 son muchos alumnos y hacemos varios grupos. Entonces aquí, si usted está en el grupo 1 aquí dice 0-1. Si usted está en el grupo 5 aquí dice 0-5. Si usted está en el grupo 8 aquí dice 0-8. Este es el número de grupo del nivel principiante 1. A continuación, usted encuentra el horario. Mira, aquí dice de 8 a 9 y aquí dice de 8 a 9 p.m. Y luego, ¿cuándo es que iniciaba este curso? En octubre. Quiere decir que este número 10 representa el mes que inicia su curso y el año en que está usted cursando este módulo. Para el caso de ustedes, acaba de decir 11-20 porque ustedes van a iniciar en noviembre. Es importante que comprendamos lo que significa el nombre de su grupo porque de repente pues este ustedes lo van a ocupar en muchos momentos. El grupo de WhatsApp se llama así y eso es como muy importante que usted identifique a qué grupo usted pertenece. Y hablando del grupo de WhatsApp está acá. Le hemos puesto acá en la notificación un enlace de invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Ahora quiero hablarle del grupo de WhatsApp. Nosotros formamos un grupo de WhatsApp para cada módulo. Cada mes el grupo cambia porque los participantes cambian, el facilitador cambia. Pero este grupo de WhatsApp tiene un objetivo y es transmitirles a ustedes información administrativa. Por ejemplo, recordarles que ya es la fecha de entrega de documentos o recordarles por ejemplo que hay una modificación en tal clase porque por ejemplo se reprograma alguna clase, alguna situación. Y el facilitador a su vez les puede compartir contenido académico. Entonces, también está la opción de que ustedes hagan preguntas a través del grupo de WhatsApp. Mire, teacher, no entiendo el ejercicio 2.5 y luego el teacher en ese momento pueda hacer que tenga el espacio de tiempo y le diga mire, si es así y le explica o que ahí le diga mire, fíjese que lo vamos a ver en la videoconferencia de la noche y ya el facilitador va a tener en mente qué ejercicios son los que va a reforzar. ¿Verdad? O de repente ustedes nos pueden preguntar, mire, ¿para cuándo está la fecha de entrega de documentos? Y nosotros ahí mismo le respondemos y esa información es útil para todos los integrantes del grupo. Ese es el objetivo del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no es para estar poniendo memes, no es para estar poniendo cadenas de la buena suerte, no es para estar poniendo nada de todas esas cosas que lo único que hacen es saturar los celulares de todos los participantes, distraerlos porque pues muchos de ustedes están en sus ocupaciones en el día y creyendo que es una información importante, están tratando de ver qué se ha puesto en el grupo y resulta que no es una información importante. Entonces vamos a mantener la armonía y vamos a mantener el grupo de WhatsApp para el objetivo que es crear, que son información de carácter administrativo y contenido académico. ¿Verdad? Entonces eso lo dejamos claro desde este momento. A continuación tenemos acá el enlace que los direcciona a su lista de reproducción de YouTube. Usted sabe que es diferente que usted entre a nuestro canal en donde va a encontrar una infinidad de videos a que entre a una lista de reproducción específica y así como está organizado acá que cada uno de ustedes recibe la información específica de su grupo aquí de igual manera usted recibe el enlace en el que usted va a encontrar la videoconferencia de su grupo. No va a encontrar videoconferencia de otro grupo sino que del suyo de manera que es más fácil para usted cuando usted quiera ver una videoconferencia que ya pasó y que usted no la pudo ver o que usted quiera verla de nuevo ahí la va a encontrar en orden ahí están no va a perder tiempo andando de andarla buscando sino que ahí están ahí están esperándolo para que usted las utilice y luego está aquí van a recibir ustedes una guía ¿verdad? de los pasos a seguir antes de iniciar el curso aquí se le dan todos los detalles ¿verdad? es importante que la lean y pues así tienen a la mano toda la información que requieren y al final pues va firmado por uno de nuestros uno de nuestros técnicos ¿verdad? Jason Bautista y está el correo y su número de teléfono si ustedes lo quieren contactar con mucho gusto por alguna consulta alguna alguna ayuda que ustedes necesiten respecto a lo que hablábamos de conexión de pues en su plataforma en sus videoconferencias con mucho gusto ustedes verán que Jason está siempre atento pues de de apoyarles ¿verdad? de igual manera pues estamos pues el resto del personal atentos de poderles apoyar en el momento que sea necesario quiero vamos a hacer una pausa en este momento quiero saber vamos a responder unas tres o cuatro preguntitas si es que las hay y si no pues continuamos veamos de lo que llevamos hasta el momento buenas noches buenas noches díganos Juan Pablo solo solamente que usted dice el próximo lunes 11 16 pero 11 es miércoles ajá sí lunes 16 solamente esa corrección sí ok bueno muchas gracias buenas noches como no buenas noches lunes 16 buenas noches díganos dice que yo tengo tres preguntas con gusto la primera sería este usted comentaba que por ordenamiento de INSAFOR ¿verdad? nos va a tocar llenar la misma documentación cada vez que pasemos al siguiente nivel o sea vamos a presentar lo mismo que presentamos ahorita la segunda es que usted hablaba de que la plataforma digamos si el lunes comenzamos clase de preferencia se debe trabajar la plataforma antes de comenzar las clases si el lunes arrancamos entonces más o menos para cuándo estaría habilitada la plataforma van a recibir la notificación al final de la semana y lo mismo van a recibir ya el acceso a la plataforma de manera que por lo menos el fin de semana ya la van a tener activada para que puedan ustedes ya empezar a trabajar y la tercera pregunta es con respecto a una descubierta los 15 niveles de los módulos y haber pasado todo el proceso evaluativo este nos van a certificar en algo nos van a dar un comprobante que cubrimos el periodo requerido usted sabe que aunque son cursos de INSAFOR de alguna manera nos sirven para sopesar nuestros currículos ¿verdad? y establecernos en la posición laboral entonces quería saber cómo se va en esa parte ya al final de terminar los 15 niveles mire qué importante su pregunta le agradezco mucho fíjese que usted tiene toda la razón y en ese sentido INSAFOR ya pues ha previsto esa situación de manera que así como INSAFOR le solicita a ustedes la documentación módulo a módulo también INSAFOR les emite un diploma módulo a módulo de manera que no tiene usted que esperar los 15 módulos para usted tener su comprobante ¿verdad? sino que usted va a obtener un diploma generado firmado y todo por el INSAFOR al final de cada una de las cuatro semanas siempre y cuando usted llegue arriba del 80% entonces usted va a tener un diploma por cada uno de los módulos que curse ok y una pregunta más me surge a raíz de lo que comentó si en algún momento por ejemplo yo ya voy por el módulo 7 ¿verdad? y en el octavo módulo no logré ese 80% lógicamente que no puede inscribir al siguiente nivel pero se me penaliza me sacan del curso y tengo que comenzar de nuevo o como o como se maneja fíjese que es también muy importante su pregunta le agradezco mucho miren INSAFOR dice este es el planteamiento INSAFOR dice muy bien vamos a capacitar a estas personas y vamos a financiar programas para que ellos aprendan inglés y lo tengan como una herramienta que les permita pues obtener un trabajo o superarse en el trabajo que tienen o los diferentes usos que puedan tener con el idioma inglés ahora nosotros vamos a financiar el 100% y no le vamos a pedir al participante pues que ponga dinero ¿verdad? pero si le vamos a pedir al participante que cumpla con el compromiso y saque adelante el módulo partiendo de ahí si algún participante en algún módulo no llega al 80% INSAFOR lo toma como que el participante abandonó la beca no le tuvo no le dio la importancia que tenía no valoró la beca entonces su expediente queda en INSAFOR como abandono como abandono irresponsable y ya no hay más beca para usted y más adelante si usted quiere o requiere alguna capacitación a través del INSAFOR en otra área no necesariamente en inglés en otra área a través de su empleo o algún otro curso que usted tenga difícilmente se lo van a aprobar porque ahí queda el récord y ahí van a ver que pues usted dejó abandonado así se interpreta dejó abandonado el módulo entonces ya no hay ya no hay más financiamiento para una beca que no que el participante no valoró eso es lo que sucede cuando no no se logra el 80% por esa razón es que nosotros estamos aquí pues para apoyarles de manera que el facilitador está atento de apoyarles aclarar dudas y todo de manera pues que usted pueda lograr arriba de ese 80% y por supuesto pues adquirir el aprendizaje que es pues lo más importante ¿verdad? concluir el programa adquirir el idioma desarrollar todas las habilidades que se requieren para poderse defender en dos idiomas ya no solo en el español sino en dos idiomas y eso le abre puertas en todas partes y eso le cambia la vida a cualquier persona entonces es cuestión de ponerle un poquito de empeño de dedicación ¿verdad? y pues salir adelante con eso ¿estamos bien hasta acá? sí ok muchas gracias por aclarar eso sí cómo no vamos vamos con Bielman tiene una pregunta ¿sabes? enciende el micrófono por favor yo le le quería dar una disculpe disculpe sí este tengo mi pregunta es ¿cada semana se hacen exámenes o solamente es mensual? no todas las evaluaciones están en la plataforma ahí están usted va avanzando como decíamos a su ritmo ¿verdad? pero cada una de las unidades lleva ejercicios que son evaluados y hay dos exámenes grandes que son el examen de medio curso que es al final de la segunda semana y el examen final que es al final del módulo que ya vamos a ver dónde están cuando vayamos a la plataforma ok muchas gracias como no Bielman estaba pendiente de hacernos ¿sí me escucha? sí claro que sí con gusto ok buenas noches buenas noches sí fíjese que yo no sé quizás haya un poco de interferencias de interferencias pero en primer lugar me vino tarde el link para que pudiera yo estar en esta reunión me vino hace como unos 10 minutos 15 minutos por eso yo entré ya un poquito cuando ya había comenzado usted ¿cómo no? pero creo que llegué como a a mitad de de conferencia que usted estaba dando solo una preguntita de acuerdo a todos los pasos que usted dio el lunes 16 antes del lunes 16 vamos a recibir notificación de de cómo vamos a entrar sí eso va a ser más o menos el viernes más o menos al final de la semana al final de la semana vamos a recibir notificación vía correo o vía whatsapp fíjese que normalmente se envían por las dos vías correo y whatsapp ¿verdad? para que pues nos aseguramos de que ustedes tengan la información de las dos vías correcto me preocupa un poco porque como le repito hace como 10 minutos 15 minutos recibí bueno yo porque pregunté ¿verdad? pregunté porque no me había caído nada de correo y la señorita me ayudó ya en último momento me mandó el link en whatsapp y así es como un problema y así es como así es como yo pude y mi preocupación para el día lunes a ver si no voy a tener ese problema me imagino que tendría que tener estar pendiente yo ¿verdad? sí fíjese que lo que ha sucedido y bueno se lo voy a aclarar en este momento lo que ha sucedido en su caso en particular es que hubo unas inscripciones que se procesaron hasta esta mañana ¿verdad? entonces y recuerdo el caso suyo porque estuvimos hablándolo con Brenda temprano entonces esa fue la razón por la que las notificaciones que se procesaron este día no se fueron junto con las otras que se enviaron el día sábado se enviaron las otras notificaciones pero ya eso en el caso suyo ya está solventado porque pues ya su inscripción está procesada y usted ya está incorporado así como el resto de personas que están acá ya está incorporado ya en la base de datos de donde tomamos la información para enviar la notificación entonces ya su notificación ya no tendría por qué llegar tarde ¿verdad? sino que estaría ya en el grupo ya muchas gracias muchas gracias eso no me preocupa nada más para yo estar pendiente y también para el día lunes comenzar y una última última pregunta me gustó me gustó la última respuesta que le dio a la señorita de la manera de que este módulo no se va a dejar por abandono es la única manera que se puede dejar por abandono pero gracias porque nos va a estar apoyando y esperamos no dejarlo claro que sí nosotros también esperamos eso y aquí estamos pues para apoyarle ¿verdad? claro muchas gracias bueno vamos entonces vamos a continuar vamos a ir a la plataforma mire yo sé que estamos con la inquietud yo tengo una pregunta a ver díganos díganos igual como yo igual yo entré ya tarde ¿verdad? este un poquito nada más ¿cuánto tiempo es bueno el número de whatsapp que usted da el link es solo para para el grupo que estamos ahorita en el clase o en general no el enlace que ustedes ocuparon para ingresar a esta videoconferencia este día ya no le va a servir más adelante porque solamente era para la reunión de ahora y acá estamos todos de todos los niveles todos los que tenemos nuevo ingreso estamos acá ahora el enlace que les vamos a enviar el día viernes digamos ese enlace es el que les va a servir ya para la videoconferencia de su grupo de su nivel a partir de lunes ese sí es el que van a ocupar todos los días van a ocupar todos los días a partir de lunes el que van a recibir ¿si estamos bien con eso? perfecto ok bueno muchas gracias entonces decíamos que vamos para la plataforma ¿verdad? vamos a ver acá mire estamos acá esta es la plataforma de aprendizaje en la que ustedes van a practicar y van a resolver y van a lograr esa calificación que estamos esperando que por supuesto es un número pero ese número refleja ¿verdad? el trabajo que ustedes han hecho y refleja en alguna medida el aprendizaje que han tenido he tomado la plataforma del nivel principiante módulo 1 como un ejemplo pero usted tiene que verificar que el nivel al que usted está inscrito diga acá ¿verdad? cuál es el nivel y de esa manera usted va a estar en la plataforma correcta ahora bien esta es la página principal digámoslo así de su plataforma y esto es acá ahorita estamos en la pestaña curso ahora bien tenemos si ustedes ven cinco secciones que son las que se van a desarrollar en cuatro semanas decíamos ya en la sección uno usted únicamente encuentra una serie de ejercicios ¿verdad? acá están y cada vez que usted vaya avanzando y vaya solventando un grupo de ejercicios le va a ir apareciendo este chequecito en verde que es para que usted tenga su control de que ya va por acá mire aquí nos hace falta este hay que regresar acá ¿verdad? entonces y de esta manera les recomiendo que desarrollen la plataforma en orden les aclaro que esta que les estoy mostrando es para uso de un profesor entonces está en desorden porque solamente se ha limitado a ir contestando las preguntas de los alumnos pero a diferencia de ustedes que pues si lo van a llevar en orden ¿verdad? van a ir viendo la diferencia esta es la sección uno luego avanzamos con la sección dos que tenemos otra serie de ejercicios ¿verdad? ya vamos a empezar a explorarlos acá juntos y luego tenemos la sección tres en la sección tres usted encuentra otra vez la serie de ejercicios pero mire atrás de la serie de ejercicios se encuentra el examen de medio curso ¿cuándo es medio curso? medio curso es al final de dos semanas quiere decir que el avance mínimo que se espera de ustedes es que en la semana uno y dos usted haya cubierto sección uno dos tres y el examen de medio curso de manera que en la semana tres usted va a estar cubriendo por lo menos la sección cuatro acá está y luego en la última semana que es la semana cuatro usted va a estar cubriendo los ejercicios de la sección cinco y va a estar cubriendo también su examen final que está acá este que les acabo de describir es el avance mínimo que esperamos de ustedes mínimo pero usted aquí no tiene freno entonces si usted quiere cubrir cuatro secciones en dos semanas adelante bienvenido eso quiere decir que usted está practicando y sabe por qué le digo que está practicando vámonos por ejemplo a la sección dos y veamos usted encuentra primero un objetivo que es el objetivo de su lección ¿verdad? eso es lo primero que usted va a encontrar ya está cargando ya veremos acá vamos a ver acá el objetivo y acá lo tenemos en inglés y lo tenemos en español para irnos familiarizando ¿verdad? gradualmente el aprendizaje del idioma luego usted continúa mire ya no tiene que regresar aquí y encuentra el primer video explicativo dijimos que eran videos explicativos ¿verdad? no son solamente videos de historias como en otros programas acá usted encuentra hi everyone in this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags we will listen to a quick audio and you should listen and repeat an address book a hairbrush a wallet sunglasses a CD player a camera y así sucesivamente entonces tiene usted acá la traducción simultánea por si tiene duda de alguna palabrita o algo pero tiene acá el video totalmente en inglés la explicación ve en inglés los ejemplos y todo abajo de todos los videos usted encuentra la sección del foro de discusión acá es el espacio que usted tiene para dar su aporte respecto a lo que ha visto en el video entonces usted viene y da aquí add post y acá encuentra usted su nombre y su aporte luego usted le da enviar y ya va a aparecer ahí pues su aporte acá ¿verdad? en todos los posts que tenemos a continuación del video nosotros pasamos tenemos el siguiente objetivo tenemos el siguiente video y luego encontramos el primer knowledge check que son los ejercicios mire cómo es el tipo de ejercicios que tenemos tenemos las instrucciones en inglés y también tenemos acá en español acuérdense que estamos en el módulo 1 en esta plataforma y luego tenemos acá ¿verdad? estamos acá esta imagen y respecto a esta imagen usted va a ir seleccionando la respuesta que usted considere correcta ahora le quiero mostrar estas ya están desarrolladas obviamente se desarrolló con el grupo de alumnos pero ¿qué tal que yo le doy acá? ¿verdad? y no le doy acá sino que yo yo estoy trabajando solita y voy acá y le doy enviar aquí está me aparece mala ¿verdad? ah bueno entonces no es esta voy a revisar ¿qué pasa? quiero ver no yo creo que si es esta entonces yo marco acá y me voy de nuevo y verifico ah sí esta es pero mire qué pasó a mí no me han quitado puntos gané los 25 puntos de los 25 puntos posibles entonces la idea de la plataforma no es irle quitando a ustedes puntos por la cantidad de intentos que haga la idea de la plataforma es que usted practique y que usted le quede claro cuál es por qué pasó así y pero usted dice ah bueno pero esto ya entendí que no era esta pero no me queda claro del todo yo le voy a decir al teacher muy bien dígale al facilitador y le dice teacher fíjese que yo en el 2.4 tengo una duda usted anota el número de ejercicio y se lo dice en la conferencia y el teacher se viene con usted acá y empieza y verifica y hace ejercicios extra para pues reforzar el contenido que se esté evaluando en este momento esto le va dando a usted el puntaje que necesita para llegar al 80% como usted ya se dio cuenta no es complicado llegar al 80% así que usted va a llegar al 100% no hay otra opción llegamos al 100% ¿verdad? porque no es complicado ahí es que sí estamos ahí bueno esto es respecto a las evaluaciones y a los videos explicativos pero quiero decirles que usted puede ir monitoreando su avance en tiempo real yo le voy a mostrar está usted acá en curso pero usted se viene a la pestaña progreso y aquí en la pestaña progreso está registrado todo su avance ¿verdad? entonces mire acá aquí tenemos todas las secciones ¿verdad? que tienen y tienen acá la línea donde inicia el 80% quiere decir que usted tiene que llegar por lo menos aquí ¿verdad? si no es que rebasar entonces tenemos acá mire esta es la barrita de la sección 1 esta es la barrita de la sección 2 sección 3 sección 4 sección 5 y este es el promedio de las 5 secciones este promedio vale el 30% y todo va a estar en color rojo luego el examen de medio curso va a estar en color ocre y este examen tiene una ponderación del 30% aquí llevamos 60 y luego aquí le va a aparecer la barrita de su examen final en color gris y este examen final tiene una ponderación del 40% de manera que aquí al final a usted le va a aparecer una barrita de los 3 colores para que usted vea de dónde es que se ha alimentado su promedio final y luego aquí abajo si usted quiere verlo en detalle tiene acá mire ejercicio por ejercicio cuánto puntaje tiene de cada ejercicio por cada una de las secciones o sea aquí esta pestaña de progreso está bien detallada para que usted pueda ir monitoreando su avance en tiempo real ahora le quiero mostrar porque ya les explicaba que esta es una de las es una de las plataformas que ocupa un profesor ¿verdad? para poder desarrollar los ejercicios que su grupo solicita pero les tengo acá preparado para que veamos ¿verdad? lo que esperaríamos como progreso solamente con las secciones 1, 2 y 3 aquí está sección 1 sección 2 sección 3 y esto es lo que ha alimentado en el promedio de secciones y esto es lo que ha alimentado en su promedio final luego usted hace el examen del medio curso adicional a esto usted va a tener esta barrita y mire lo que lo que ya subió mire la diferencia de cómo subió su promedio final ahora bien si usted al usted continuar y logra aquí llegar al 100% así es como se va a ver su cuadro de progreso las 5 secciones su promedio de las 5 secciones su examen de medio curso su examen final y aquí está su barra de promedio final de cómo termina su curso y mire aquí está lo que preguntaba la compañera cuando usted ya sobrepasa el 80% le aparece la opción de solicitar certificado quiere decir que usted no tiene que esperar que INSAFORP se lo envíe o que lo solicite a nosotros sino que aquí la plataforma ya está habilitada de manera que cuando usted cumple con el requisito de INSAFORP INSAFORP ya le tiene acá su certificado usted le da click a solicitar certificado y le va a aparecer ya ver certificado que significa descargarlo y le va a llegar a usted en un formato PDF con su nombre completo las fechas el nombre del módulo firmas y sellos del INSAFORP y usted decide si lo imprime o si lo utiliza de manera digital de manera pues que está aquí ya todo completo ¿verdad? esperándolos únicamente para que empiecen a trabajar y concluyan módulo a módulo ¿verdad? de este proceso en el que ustedes ya están inscritos eso es básicamente si ustedes ven la plataforma es bastante amigable ¿verdad? y ustedes ya van a empezar a usarla pues el fin de semana y pues creo que tenemos espacio para unas dos preguntitas más no sé si alguien tiene alguna consulta hasta este momento ¿o estamos bien con todo? perfecto bueno muy bien me alegra entonces bueno señores no me queda más que darle las gracias al nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual por su participación activa y por esa dedicación que yo sé que le van a poner a este módulo que inicia el próximo lunes 16 de noviembre atentos todos que más o menos el viernes vamos a estar haciéndoles llegar la notificación ¿verdad? ahí le van a aparecer nuestros números de contacto ¿verdad? y con mucho gusto usted nos escribe ¿verdad? y con mucho gusto vamos a estar atentos de apoyarles muchas gracias a usted bueno bienvenidos a Inglés Corporativo entonces muchísimas gracias gracias a usted gracias buenas noches buenas noches gracias feliz noche